Se puede tratar de empujar a Eric Jones con alguien más, pero Logano se está poniendo fuerte también ahí por la parte interna. ¡Uy, lo tocó! Lo tocó Byron, ¿eh? Lo tocó Byron y esto no le va a gustar nada a Joey Logano. Nada le va a gustar. No debe de ser el piloto más feliz. Mete un poco de pasto, pero parece que deciden que se quede en bandera verde. Se mantiene la verde William Byron ante una oportunidad gigante en su carrera. ¡Qué pedazo de piloto tenemos en este jovencito del auto número 9! Cada vez más se acerca a poder sustituir a Junior. Ahora Eric Jones y toda su experiencia con Ryan Reed, que ya es ganador en Daytona dos veces. Se viene un final. ¿La segunda de Byron o la tercera en Daytona de Reed? No, no, no. Pues no sabemos qué va a pasar hasta ahora William Byron. Sadler. Está fuertísimo. ¡Uy, ahí hay un golpe! ¡Uy, ahí hay un golpe! ¡Brandon Jones! ¡Michael Annette! ¡Uy, este es un golpe duro! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Uf! Este es el Big One en Daytona. Faltaba nada para terminar. Teníamos un gran duelo en primero y segundo. Y ahora son más de ocho o nueve autos los involucrados en un accidente donde Michael Annette no tuvo nada que ver. Él empezó la fiesta, pero se lo llevaron puesto. No, bueno. Pues ahí estaba Timmy Hill, ahí estaba Michael Annette, ahí está Koster, ahí está Daniel Hembrick. Y también veíamos que su auto estaba involucrado. Cualquier cantidad de autos, empezando por Ben Kennedy con el número dos. Fuerte también el daño que se ve en el auto de Daniel Hembrick en el 21. Están hechos pedazos, ¿eh? Sí. Mira nada más también qué fuerte el golpe que se lleva Casey Mears. Que por cierto... Vamos a ver cómo se va. Casey Mears está bien. Ya le preguntaron si estaba bien. Dijo que sí. ¡Auch! No, pues no le veo forma de que este auto número 16 pueda continuar Ryan Reed. Creo que no va a ser el día de hoy. Bueno, fíjate aquí. Ya están llegando los pilotos a la ambulancia. Bien, se van al chequeo. Ahí está el auto de Michael Annette y Reed está en los pits. Tuvo la oportunidad de ganar su tercer Daytona. Y este incidente lo deja completamente fuera cuando veía la gloria. Creo que ese auto definitivamente no puede continuar bajo esa situación. No, 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 no. El auto, mira, es nada más por el honor de terminar la carrera, pero realmente... Mira, el mecánico ya aventó. Vamos a Bandera Roja. Vámonos a Bandera Roja ya. A partir de este momento y oficialmente les puedo decir, la carrera termina en overtime por el tema de las vueltas que faltaban. Sí, sí, sí. Vamos a ir a un intento únicamente porque salga la bandera blanca y la de cuadros. ¿Quién empezó la fiesta? Es allá atrás. Reed. El 33 de Jones. Brandon Jones. Brandon Jones, claro. Fíjate que llegan a pegarle a Brandon. Llegan a pegarle a Brandon. Brandon. ¡Guau! Es que... ¿Cuántos se involucraron, partner? ¡Uf! ¡Qué fiesta la que se armó cuando faltaban dos! ¿Quién es el que le pega es al Geyer? El que le pega a Brandon Jones. Justin al Geyer, mira, le pega a Brandon Jones, lo manda contra la barda, no deja de acelerar y Brandon Jones contra Michael Annette y ahí se inicia todo. Todo lo empezó al Geyer cuando le pega al jovencito Brandon Jones. Que recordemos, estarse tocando en este tipo de pistas es relativamente normal. El único problema es que ahí no le pudo mantener el ritmo Brandon Jones porque se le queda por delante a Eric Jones. Y entonces, pues, ahí es a donde se hace la melea. Ustedes lo están viendo. Cualquier cantidad de autos involucrados. Ahí está el 8 de Jeff Green, también yéndose hacia la parte interna. El 19 de Matt Tiff, lo pueden ver en el pasto. El golpe que se dieron Timmy Hill con el 40 contra el número 2 de Ben Kennedy. Vaya, de todo. Pero ¿sabes qué pasa? En el caso del 16 de Reed no tenía nada que ver en el incidente. Él está peleando adelante, velo. Él está peleando adelante. Ahora, veanlo, sigan a Ryan Reed. Se va adelante. ¿Se lo lleva Jones? Ah, ok. Se lo lleva Eric Jones. Es un incidente completamente aislado. No tiene nada que ver con el Big One. Lo que pasa es que a alguien le avisan primero que baje la velocidad, me parece. Y ahí es a donde se complican las cosas para Ryan Reed. Sigamos, tratemos de seguir a Ryan Reed. Él es Jones que viene totalmente descompuesto. Sí, sí, sí. Completamente descompuesto y se lo lleva. Y fue un golpe muy fuerte. Es que era un poco ilógico verlo en pitch cuando él venía adelante de todo el Big One. Claro. Pero ahí está. Ahí está la razón. Se lo lleva Eric Jones. Y una pena porque Reed era de los serios candidatos a mantenerse como líder de la competencia y a tratar de ganarla, ¿no? Pum. Pau. Basto. Es el auto de Matt Tift. Este es el 19 de Matt Tift. Que lo veíamos como terminó con el lleno de pasto. Y terminó ahí en la zona de la grama. Intenta salir nuevamente. Otra vez la repetición. Vean la parte izquierda. Ahí el golpe de Brandon Jones. Como pega con Michael Annette. Hace que Michael Annette trompee. Los dos ya vienen ahí golpeándose. Annette a su vez se va sobre el número 7 de Algaier. Por parte del 33 le están pegando cualquier cantidad de coches. Llega Daniel Hembrick. Se suma a la fiesta. Después llega el 23 de Spencer Gallagher. Dice, ¿por qué yo no? Yo también quiero. Vaya. Todos. Todos involucrados. A ver, ¿dónde quedaba? Bueno, ahí va también el auto número 8 de Jeff Green. ¿Quién no estuvo involucrado? El 21 de Daniel Hembrick. El 33 que era el que empezaba toda la fiesta de Brandon Jones. Nuevamente otra toma. Ah, acuérdate que esto es lo que pasaba con Logano primero. Logano se lleva a su, no me olvides, del auto número 9 de William Byron. Y ahí Byron pensaba, ya estamos a poquito de ganar. Logano espectacular también. ¿Dónde queda Logano? El control que tiene del auto fue impresionante. Ah, no, claro. Nunca deja de acelerar. ¿Y qué manos de Joey Logano? Mira, ahí. Ahí, ahí se va, se va, se va. La parada de autobús corta el césped. Y ahí agarra tracción otra vez. Mira, ahí vuelve a agarrar tracción. Le ayudó mucho el lugar en el que fue. Sí, sí, sí. Y el control que tiene Logano. A ver, Logano. Ah, ahí está el golpe. Ahí está el golpe. Si tenían duda de si William Byron lo había tocado, más claro no lo podemos ver. Ya, 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 ok. Sí, sí, estoy bien. Y digo, creo que no es a propósito. El 9 no quería sacar a Logano. Sin embargo, pues ahí al estar tratando sobre el bumper to bumper, pues así pueden suceder las cosas. Ya está fuera, eh. Y por si no queríamos otra bandera roja, partner.